2 metros 15 por 90 por 90 ahora medio galvanizado tiene manera ahora tiene su apertura tiene su piso y medio galvanizado que se le puede soltar 3 puertas el piso tiene 2 puertas para sostener la malla y el piso de los conejos y el piso ha sido el piso y el piso no está muy listo sin ninguna parla con caja con el cálculo el piso está muerto con el piso y el piso se le pese a la piso con el piso